La posición del Ibero tiene a dos grandes estrellas en Puerto Rico y en esta serie final precisamente. Gregorio Berrios para los capitanes de Arecibo, Denis del Valle para los metropolitanos de Guaynabo y ambos para la selección de Puerto Rico. Denis es una persona muy... bueno, es mi amigo, ¿no? Es una persona que he conocido últimamente este año y sí, se convirtió en un amigo, aparte de lo técnico profesional. Es un gran jugador, así que lo respeto bastante, muchísimo. Gregorio Berrios, cuando me hablan de él, lo primero que me viene a la cabeza es el buen compañero que es, un hermano, un amigo, una persona dicha de admirar. Las virtudes que veo de Denis del Valle es que es un jugador bastante fogoso, eso es bien importante para la posición del Ibero. Técnicamente es bueno, tiene mucho control y conoce muy bien la posición del Ibero, así que creo que es un tremendo jugador. De Gregorio lo más que admiro de su juego es lo mental. Creo que para jugar la posición que nosotros jugamos no es tan solo ser lo técnico y las habilidades y la cuestión de leer, es estar mentalmente establecido. El consejo que le doy a Denis es que él continúe haciendo su rol como lo está haciendo. Técnicamente no tiene nada que envidiarle a ningún Ibero, jugador tampoco, así que él tiene mucho talento. La cuestión es que, pues, quizás mantener la calma un poco en momentos importantes. El Ibero puede captar las deficiencias que tenga el otro jugador y tratar de cubrirla, para eso es nuestra posición. Y yo creo que él lo hace muy bien, pero a veces, como me pasaba a mí también, quiero cubrir demasiado y eso a veces sale de su trabajo como tal. Y este ciclo olímpico lo más que quiero es que se me dé por lo menos, bueno, tengo que ganarme yo la oportunidad para exposición. Necesito exposición internacional, estar ahí, sentir yo lo que Grego sintió la primera vez que jugó en su torneo internacional como regular. Esa experiencia, poquito a poco, y obviamente si doy el grado, pues seguir adelante, pero por ahora lo que quiero es experiencia. Pues es interesante la cuestión que hay ahora con el recambio. Es un tema que está en el aire, obviamente, inclusive he mejorado en esta temporada. Me siento que he mejorado bastante el físico, tanto físico como el juego otra vez. He ganado más ritmo, así que yo me siento en pleno momento para cubrir bien la posición. Entiendo también que puede haber un recambio, eso lo respeto bastante, pero eso es decisión entonces del coaching staff o de la selección. Pero sí, va a haber Gregory para rato, así que cuentan con mi trabajo.